Mi voto está con Paul ¡Excelente! ¡Vamos al triunfo! ¡Vamos! ¡Conte! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Lon, ten! ¡Vamos! ¡Por el año! ¡Eh! ¡Qué es lo que nos han tocado! ¡Nacias! Como siempre Chucho, acercándose a las familias y manteniendo su contacto hacia las personas. Vamos juntos de la mano con Chucho Pol. Experiencia, conocimiento y compromiso le respalda. Tenemos el poder de construir un futuro mejor para nuestros hijos. Rescatemos Cancún. Este 6 de junio vota por Chucho Pol, el candidato a presidente municipal de Cancún. Es por el bien de todos. Se lo ve caminar casa por casa, escuchando a la gente lo que pasa. A la gente de Cancún y de esperanza, ha llegado el momento de cambiar. Chucho Pol, Chucho Pol, un candidato a trabajar. Chucho Pol, Chucho Pol, Llegó el momento de cambiar Cancún. Construyamos un mejor futuro, ya que Cancún ha sido y será el hogar de todos nosotros. Por el bien de todos, rescatemos Cancún con Chucho Pol. Tenemos fe en el cambio. Ya es tiempo de decir basta de este cochinero. Ya basta de tanta inseguridad. Ya basta de tanta irresponsabilidad. Todos juntos de la mano con Chucho Pol. Juntos vamos a barrer la corrupción. Juntos tenemos el mejor. A ver, es por recibirnos. Bueno amigos, ya vieron al candidato. Entonces vamos a verlo después. A pronto. Díaz y perdón. Gracias por acompañarnos.